El presidente Peña Nieto recibió de manos del presidente de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje los reconocimientos Patrimonio de las Estructuras de Riego por los proyectos Presa la Boquilla y Chinampas. El jefe del Ejecutivo Federal mencionó que México es el primer país del continente americano en recibir esta condecoración y el noveno a nivel mundial. Por eso agradezco aquí las dos pereceras, estructuras patrimonio de la irrigación con las que se han distinguido este día a nuestro país. El nuestro es el primer país del continente americano en recibir esta condecoración y el noveno a nivel mundial. Este reconocimiento nos compromete aún más a sumarnos al cuidado del agua y a su máximo aprovechamiento en correspondencia con las exigencias globales.